Los salvadoreños se muestran a favor de una prórroga de estado de emergencia, pues dicen que es importante prevenir y que la pandemia no siga avanzando en el país y evitar una crisis sanitaria. Por unos 15 días. ¿Por 15 días sería bueno? Sí, porque 30 días está más regado. ¿Cómo le ha ido usted con tu pequeña venta? Así poco, vendemos. Que se tenga que llegar o llevar el tiempo que sea necesario. No les puedo decir si 15, 30 o más de 30 días. ¿Es importante que quieras en casa para evitar contagiarse? Sí, porque no sabemos si la persona con la que yo estoy hablando tiene el virus o está en su época ya de desarrollo. Es mejor prevenir y en casa pues no nos va a pasar nada. Es por el bien de la gente, porque todo lo que está haciendo el presidente para mí es lo correcto. Porque está, sí, es por el bien de todos. Tenemos que hacer caso a la cuarentena. ¿Usted no se ha visto afectada económica? Fíjese que por el momento no. A pesar de que muchos de los entrevistados están percibiendo pérdidas económicas, dejaron de trabajar, cerraron sus pequeños negocios y otros ni tan siquiera recibieron el subsidio del gobierno. Pero a pesar de eso siempre se consigue para los alimentos y la salud está por encima de lo material. Por eso es importante que las familias también acaten las recomendaciones a fin de que la pandemia no se siga propagando. ¿Y eso dulce que tenemos ahí, de maní? ¿No ha sido igual la venta? No, no, no es igual. ¿Y usted salió de licenciada? Por ahorita no. Ahí estamos viendo a ver si sale, pero no, no nos ha salido. Sí, tal vez en lo personal por ahorita no, porque tengo trabajo temporal, pero los demás de mi familia sí, porque algunos tienen sus negocios en el centro y ahorita pues no se puede salir a vender. Trabajo, pero por el momento comprendemos de que es por el viendo todo. La mayoría de la población salvadoreña está de acuerdo con una prórroga de estado de emergencia por el tiempo que sea necesario a fin de combatir la pandemia del coronavirus. Con imágenes de Cristian Jiménez, Fidel Hernández, Noticiero TVM.